La coordinadora del programa Colombia Mayor del municipio de Tuluá habló acerca de las transacciones que realiza el programa por medio de sus operadores de pago. Los pagos se están haciendo a partir del primero de marzo y empezamos por el último dígito de la cédula con el dígito cero y así vamos avanzando cada día de lunes a viernes. Entonces, el primero fue un día jueves, entonces el cero, luego un día viernes el uno y así pues vamos mirando sucesivamente. Aseguró que los días sábado cualquier beneficiario puede realizar su cobro con el número de cédula en jornada de medio tiempo. La funcionaria además hizo una petición a los operadores de pago. También les estamos pidiendo a nuestros operadores de pago en la ciudad de Tuluá que por favor nos estén colaborando con las personas que vienen de la alta y de la media montaña. Algunos de ellos vienen pues enfermos, algunos de ellos llegan pues con muchas situaciones de premura y necesitan volverse inmediatamente porque lo deja la buseta o porque lo deja el transporte que tienen y entonces es necesario que hagamos como una prioridad con estos campesinos que se acercan hasta las oficinas. Del mismo modo, dijo que las personas que estén interesadas en pertenecer al programa Pagos con Poder se pueden acercar a las oficinas y las personas ya ingresadas deben acercarse a actualizar los datos. Básicamente estos Pagos con Poder se están utilizando para aquellas personas que tienen personas reducidas a la cama o en estado de postración o enfermedad que no les permite desplazarse hasta las oficinas de nuestro operador Efecte.